El Grupo Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias surgió alrededor de los telescopios que se instalaron aquí en los observatorios. A nosotros fue fundamental que vinieran en aquella época los alemanes, montaban sus telescopios. Gracias a eso nos pudimos meter en técnicas de fotometría para analizar las imágenes que se tomaban en aquella época. Nos metimos en técnicas de espectrocopía posteriormente con sus telescopios. Nos metimos más profundamente en espectropolarimetría. Después vinieron el telescopio sueco con su magnífica imagen y las magníficas películas y datos que se han obtenido con este telescopio. Vino también TEMIS con una espectropolarimetría de una calidad fantástica. Y ahora se nos une al grupo de telescopios Gregor. Gregor va a ser uno de los telescopios mayores del mundo y se puede decir que de alguna manera unifica en cierto sentido todas las buenas propiedades que han tenido todos los telescopios solares hasta ahora. Nos va a permitir obtener imágenes con una calidad no obtenida con ningún otro telescopio hasta ahora, con lo cual podremos estudiar la superficie del Sol hasta el más mínimo detalle que nos permita el telescopio, mucho mejor de lo que hasta ahora hemos hecho. Nos va a permitir hacer espectropolarimetría también de mejor precisión de la que hemos hecho hasta ahora, con lo cual para nosotros es un privilegio haber aprendido con los telescopios que han montado hasta ahora y desde luego tener acceso a uno de los mejores telescopios que van a empezar a estar operativos a partir de ahora. Además, Gregor tiene una serie de características que lo hacen en especial y que además nos permite utilizarlo como banco de pruebas para el desarrollo de un telescopio más grande que llevamos entre manos, el telescopio solar europeo. Gregor tiene un tamaño de un metro y medio de diámetro, cuando los telescopios actuales que tenemos ahora operativos en el observatorio no superan el metro. Y este nuevo telescopio que estamos en fase de diseño va a tener cuatro metros, es decir, nos va a representar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante de aquí a una serie de años. Gregor va a tener una estructura abierta, lo que significa que durante los periodos de observación la cúpula que lo recubre va a estar completamente desplegada y eso permitirá que el viento, el viento natural de la atmósfera, pueda fluir a través del telescopio y eliminar la turbulencia que se produce por el calentamiento de todo el entorno del telescopio. Eso obliga a un control muy estricto, control térmico muy estricto de todos sus alrededores para minimizar ese calentamiento producido por la radiación solar. Asimismo, Gregor, con el fin de obtener la mejor calidad de imagen posible y la permitida por su tamaño, va a tener una óptica adaptativa del mayor desarrollo que podemos pensar o lo más desarrollado posible que podemos pensar actualmente. Va a tener varios espejos deformables en lo que nosotros llamamos la óptica adaptativa multiconjugada. Ningún telescopio en la actualidad tiene una óptica adaptativa de estas características operativas en el telescopio. Gregor va a ser el primer telescopio que la tenga en funcionamiento. Igualmente, aparte de aplicarla en Gregor, nos servirá como banco de pruebas para el telescopio de 4 metros. De esa manera, Gregor nos va a permitir alcanzar lo que llamamos el límite de difracción, el límite de resolución que nos permite su diámetro. Luego, por otra parte, en Gregor está diseñado para utilizar simultáneamente varios instrumentos y para poder hacer espectropolarimetría con ellos, tanto en el visible como en el infrarrojo, para poder obtener información dinámica y magnética de todos los fenómenos solares que estamos observando. El Instituto de Astrofísica se ha involucrado en el desarrollo de nuestros instrumentos, el espectrografo infrarrojo. La calidad de imagen que va a permitir Gregor va a ser mejor que la obtenida con los telescopios espaciales. Y además, la espectropolarimetría, todo eso conjuntamente, nos va a permitir obtener datos que podemos considerar que van a ser únicos. Con lo cual, el acceso por parte del Grupo de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias a este telescopio va a ser fundamental para nuestro desarrollo y nuestra investigación en los próximos años.